de lo que se va a vivir chicos en esta expo en Tláhuac con el amigo Polo en compañía de artistas, patrocinadores, señores, se viene lo bueno de lo bueno soy Gibran Espinosa, Caníbales Inkshock, Toluca, gracias por invitarme, un honor ...convención de Tláhuac, pues antes que nada agradecerle a todos los que asistieron y a mi amigo Polo por la invitación y la confianza pues esperemos verlos por ahí y tomen el seminario que voy a tratar un poquito más de neotradicional llevado al cover-up es todo lo que voy a hablar ese día y un poco de mi trabajo Hola, gracias a todos por el apoyo, yo soy de Argentina vengo a mostrar un poco lo que voy a hacer de mi trabajo gracias a la oportunidad de Nati por darme este espacio para poder desemprenderme en lo que hago y puedan disfrutar también junto a todos disculpen los nervios pero es mi primera vez frente a mucha gente unos tacos y un poquito para que se vaya desenvolviendo un poquito ahorita el arte del tatuaje, la barbería, la lucha libre, el deporte entonces estamos incluyendo un poco la barbería con ustedes para que ese día el público que asista se lleve una gran experiencia junto con todo lo que es la imagen porque si se dan cuenta todo ese tipo de medio que es el tatuaje el mundo de la belleza, lo traemos incluido por eso está el señor Demus demostrando lo que es su corte, lo que trae la barbería los tatuajes, body paint entonces ese día vamos a hacer algo increíble y esperamos que todo el público asista ese gran día muchas gracias